Sumamos a la mesa a Alejandra Gato de Andréa, ¿así se dice? De Andréa, para decirlo correctamente. Rectora del IES 9029 de Luján de Cuyo. Vamos a hablar sobre un conversatorio sobre el aprendizaje basado en proyectos, es decir, cómo ir modificando y adaptando la forma de aprendizaje que quizás todos hemos tenido etapas distintas. Yo ya estoy en los 40 años, Rodi anda por ahí, ustedes un poco menos, y quizás esto ha ido mutando también durante el tiempo. Entiendo que eso ha pasado, ¿o no? Totalmente, y en realidad estas metodologías activas que trabajan el aprendizaje basado en proyectos, trabajan que el centro del conocimiento sea el estudiante, en función de problemáticas que hoy están muy instaladas a partir de la pospandemia. A ver, bájenmelo a la tierra, así termino de entenderlo bien. ¿Basada en el estudiante ya directamente metido en...? En el centro del aprendizaje está el estudiante y como facilitador está el docente, el docente tradicional, facilitador, tutor, mentor de un proceso que el estudiante va haciendo en función de distintos procesos que trabajamos con los conocimientos. ¿Y antes qué era? Antiguamente, por lo menos cuando yo fui, que era más como el docente, era más el protagonista, digamos, más que el alumno. Totalmente, la educación tradicional se impartía directamente y como que en línea recta... Te daban lo que tenías que estudiar. En línea recta con el conocimiento. En cambio, hoy es la construcción del conocimiento a partir de que el estudiante tiene una problemática y la trabaja en función de lo que... también un contexto. Que eso es lo interesante de estas metodologías activas, porque el contexto en donde yo estudio, donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo transito, está muy presente en el aula. Por ejemplo, digo, nosotros trabajamos en trabajo social y en ciencias políticas, en la facultad de ciencias políticas, un problema o un proyecto que son infancias protegidas. A partir de las infancias protegidas, de esa temática, trabajamos todos los entornos virtuales de aprendizaje que realizamos. ¿Y el alumno se tiene que involucrar a través de algún proyecto? A través de un proyecto y a través de preguntas desafiantes y preguntas que en realidad motiven al estudiante a trabajar una temática. ¿Puede ser que en mi época le habíamos dicho trabajo de campo o algo parecido? Que eran muy poquitos los que hacíamos en ese tiempo, ¿no? Sí, 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 puede ser, puede ser que el trabajo... Digo, no era algo que era preponderante en la forma, pero de vez en cuando nos daban algún tipo... El trabajo de campo y las prácticas profesionalizantes que nosotros teníamos antes, hoy están muy relacionadas también con las metodologías activas. Estas metodologías activas no son nuevas, son de hace muy muchos años. El tema es que hoy también la pospandemia ha ayudado a que nosotros, los docentes, centremos la atención como facilitadores y no como meros transmisores de conocimiento, ¿no? No, exactamente. Qué difícil en esta época en el que después de la pandemia con tanta tecnología aprendimos a hacer las cosas de otra forma, que es te dan una actividad online, la resolves y a lo mejor tenés poco contacto, no solo con el docente, sino también con la realidad, ¿no? Lo que pasa es que en realidad la pandemia en educación nos dejó y nos trasladó a que existen distintas formas de aprender. Porque, ¿qué pasa? Hoy el conocimiento lo tenemos todos. Con un clic nosotros, ¿qué hacemos? Encontramos el conocimiento. San Google. Tal cual. Que está bueno, que en realidad enriquece también a la población culturalmente, porque en realidad no somos analfabetos, porque volvemos a trabajar ciertas dinámicas. Pero, ¿qué pasa después que yo tengo la información o tengo el conocimiento? Lo tengo que trabajar al conocimiento. Y ese trabajo del conocimiento es importante trabajar con metodologías no tradicionales, porque si no se derriten y se desvirtúa el tema de la composición como hago, como arma. Los chicos también la tienen difícil en esto de Google, que resuelve rápido, pero en Google está todo. Lo bueno, lo malo, lo falso, lo real, lo que no es real. Y no sé si es fácil para el estudiante discernir de lo que corresponde y de lo que no corresponde a veces. Y ahí está el que nosotros le tenemos que enseñar. El facilitador, el tutor. Le tenemos que enseñar a que hay sitios seguros, que en realidad la Wikipedia, hay ciertos esquemas en donde tal vez que no sea tan profunda la investigación. Y nosotros tenemos que enseñarle al chico a buscar y a encontrar el conocimiento para la construcción, ¿no? Claro, claro. En realidad. Ahora, ¿y ustedes qué han notado? Que los chicos cuando se involucran yendo al campo, digamos, a hacer este tipo, aprenden más, les queda más claro, sirve más que lo tradicional. Sí, la verdad que sí, porque lo construyen a partir de su propia experiencia, ¿no? Y no es como una didáctica más centrada en el profesor, que yo dicto un tema, lo mando a estudiar y en ese estudio, es lo memorístico, vuelve a los dos meses de haber rendido. A todos nos pasó. De haber rendido, no nos encontramos con... También nos pasa, bueno, ni hablar nosotros como hemos estudiado periodismo, que por ahí decimos, la mayoría de la profesión la aprendes cuando ya estás trabajando, de la facultad de conocimiento teórico. Salís con un conocimiento... Salís con una base, pero la aprendés ejerciendo la profesión. Sería un poco adelantarse a eso también. Adelantarse, y ¿sabés qué? Adelantar que los modelos teóricos que nosotros nos han instaurado, son modelos teóricos vivibles y palpables y modificables y con una realidad. Porque es cierto lo que vos dices, a todos nos pasó. Salimos y buscamos y nos encontramos con un contexto social, económico, político, diferente al manual que yo trabajaba, la teoría y que esto iba a ser así, así, así. Entonces, esto se trabaja a partir del esquema de que el estudiante está interesado en un proyecto. Por ejemplo, el proyecto, nosotros trabajamos en San Luis. Este conversatorio nace a partir de que nosotros, nos convoca San Luis a un grupo de docentes a trabajar, ellos están en la facultad de matemáticas, que es una facultad muy dura, muy dura, de ciencias muy duras, que en realidad ellos tienen que acreditar para la CONEAU. ¿Y qué le pide la CONEAU? Fíjense esto, esto es interesante ver. ¿Les pide habilidades del siglo XXI para los estudiantes? Claro. Pensamiento crítico, trabajo en equipo y metodologías activas para los docentes, con unas estrategias de evaluación diferenciadas. Entonces, ellos, que tienen un núcleo duro en función de que la matemática se aprende, bueno, no fue muy fácil a nosotros trabajarlo, porque la realidad que los docentes abrieron y entendieron que, por ejemplo, ellos tienen en las ingenierías, entonces en ingenierías... Que pareciera que no se pueden adaptar a esto, bueno, alguna ingeniería sí. Perfectamente, perfectamente. Y nosotros también trabajamos el tema porque veníamos de lo social, entonces el poder vincularnos con las distintas disciplinas hizo posible que en realidad diéramos a conocer este conversatorio para el nivel universitario y el nivel superior, que no hay. Y en definitiva siempre está esa demanda de los alumnos, independientemente del nivel que tengan, de poder entender o de poder saber para qué me sirve ese conocimiento que el profesor me está dando. Totalmente. Con la matemática sobre todo. Sobre todo, cuando estábamos en el secundario, tal cual, o química o lo que sea, decís, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirven las isobaras? Sí. ¿Qué es eso, Rodolfo? Geografía. Geografía. El chico me la enseñaba a ir a la escuela. Pero eso fue en el siglo XX. Digo, en el... 19, quisiste decir. No te vean chistoso. No, si te vean los graciosos. Yo soy, a diferencia de todo este grupito de acá, soy de otra generación. Y creo que lo más lindo que teníamos y lo mejor que nos pasaba era cuando nos hacían trabajar en grupo, que se hacía muy poco en esa época, y nos hacían armar conferencias porque era la parte más creativa. Era investigación, era ir a la biblioteca San Martín, a buscar libros. Digo, era la parte más creativa y creo que era donde más aprendíamos. No, porque esto que decías vos, es que el docente la tiene muy difícil hoy, que es tratar de generar en el alumno el interés. Totalmente. Y es lo más complejo. Cuando vos tenés una plataforma o internet que te roba todo el interés del alumno. Claro, claro. Acostumbramos a que nos llegue todo fácil. Y te dispersa. Absolutamente. Porque traste en Google por un tema y te fuiste por otro, por otro, por otro. Y hay tutoriales hasta para hacer una obra vial. Entonces, decir un tutorial y entonces digo, tengo que tener esto, esto, esto. Pero en realidad, eso está muy bien complementado con el tema del proceso de conocimiento que nosotros tenemos que trabajar los docentes con los estudiantes. Y el estudiante en el centro, si ellos quieren, viven en un lugar como el Chayao, en donde no hay agua. Entonces, digo, ¿cómo llevo el agua al... si yo soy estudiante de ingeniería, por ejemplo? ¿Cómo llevo yo al agua al Chayao? Y esto es mi problemática de barrio que todos los días la vivo. Entonces, con el profesor de cálculo 4, por ejemplo, y bueno, voy a trabajar esta red en donde como profe hago. Entonces, es increíble. A ver, esto me interesa. Lo que ustedes plantean es como que interactúen las materias. Totalmente. O sea, no es una sola materia. Totalmente. El aprendizaje basado en proyectos trabaja, por ejemplo, en el ciclo, en el primer semestre, con todas las materias del primer semestre. Entonces, lo que yo veo en cálculo, lo que yo veo en química, lo que yo veo en física, lo que yo veo en ambiente, todo esto va relacionado a que yo quiero llevar a mi barrio agua. Claro, claro. Está muy bueno. En donde quiero llevar a mi barrio o quiero lograr que en mi pueblo exista tal cuestión, ¿no? Lo abarco por las diferentes áreas. Exactamente. Y a través de la escuela hasta quizás puedo generar una solución. Totalmente. Ahora bien, el sistema de Mendoza, ¿está pensado para esto y ustedes pueden evaluar a través de esto los chicos también? Sí, claro. Y la evaluación ahí va muy, muy acompaña a todo este proceso, porque la evaluación sumativa no puede, como la que teníamos nosotros, no puede, no tiene cabida en este modelo, porque tiene cabida en otros modelos con otras teorías. Claro, y de qué forma se puede evaluar en este modelo. Se evalúa por rúbricas, que se llama, se arma como una planilla en donde existe el tema del proceso. Y el proceso es un proceso continuo, en donde yo te voy evaluando a vos, no con un cero o con un uno, o con un diez. Yo evalúo el proceso tuyo porque, ¿qué es lo que nosotros todos los que trabajamos en educación creemos? Que todos los estudiantes pueden. A partir de que todo el estudiante puede, cada uno tiene su tiempo. Y su talento y su expertise. Y su creatividad, como decía Roy, en realidad, esas son las habilidades del siglo XXI que yo tengo que explotar en los chicos. Y la evaluación sí tiene que existir, pero es una evaluación en donde es un proceso, un proceso de que no es sumativo, es un proceso de alcances. Eso es mucho más difícil, no solo para los estudiantes, que a veces estudias para el diez. No sé si los estudiantes siguen chipeados de esa forma. Al menos en mi generación, y calculo con la de ustedes también, era como buscar esa nota. Había algunos que tenían mucha presión de los padres también, ¿no? Claro, pero eso quería decir. Es que hoy también sigue existiendo esa doble. Pero ¿cómo le decís al padre que hiciste un proyecto genial y que el profesor después te dice, hay que evaluar el proceso? O sea, no importa el diez. O sea, me parece que el proyecto estuvo maravilloso. Y lo evalúas desde otro punto de vista. Yo creo que también los padres hoy, con esta pandemia que quebró ciertas cuestiones, los padres trabajamos distintos métodos de evaluación. Y eso es lo bueno también, porque en realidad este estudiante es un estudiante mayor de edad. En donde este estudiante mayor de edad tiene que entender que este proceso es un proceso significativo, de un aprendizaje significativo, en donde va cada etapa trabajándola. Y yo puedo quedar en la etapa dos y vos ir a la etapa tres. Y yo sigo con la etapa dos, pero vamos a llegar todos, con distintos tiempos, a un mismo resultado. Y son resultados siempre positivos. No hay resultado negativo acá. Acá no existe el desaprobado. Hay un proceso. Lo logro más, lo logro menos. Pero todos lo logran al proceso, porque tenemos tiempos diferentes. No es que vamos en el primer semestre a terminar. Bueno, este grupo se complicó, no entendió, pero por supuesto que pueden pasar estas cuestiones. ¿Y el proyecto surge de los alumnos o de los profesores? No, de un grupo de docentes. O sea, elaboran una serie de propuestas. De un grupo de docentes, de propuestas, en donde sumamos a la Facultad de Ciencias Políticas, sumamos también al Departamento de Ciencias de la Educación, también de la del Cuyo, y el Instituto de Educación Superior, la Facultad de Medicina y la Facultad de San Luis, en donde este conversatorio es un primer conversatorio, que después, ¿qué queremos hacer? Sacar una narrativa de esto, para publicar. Porque no hay, no hay material, no hay material en el nivel universitario. Uno piensa mucho, cuando habla de educación, inmediatamente piensa en docente-alumno. El docente le baja la información al alumno, ¿no? Digamos, básicamente, ahora, acá hay un trabajo donde se han unido los docentes e interaccionan los docentes. Totalmente. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Interaccionan también entre ellos? Totalmente, porque esas son las habilidades del siglo XXI que nosotros le tenemos que trabajar con los alumnos, el trabajo colaborativo, porque de nada vale hoy, porque ¿qué pasa? Llegar solo. Totalmente. Y ¿sabes qué pasa? Que se han dado cuenta, justamente, las facultades duras, de que si no trabajan las habilidades del siglo XXI en los estudiantes, no lo pueden mandar a Silicon Valley, porque Silicon Valley es trabajo en equipo. Entonces, mandan a un chico bárbaro, pero no se logra, no se logra. Interacciona. No, no interacciona y no logra entender el contexto. Entonces, el contexto lo tenemos que... Si todo aquí es trabajo colaborativo hoy, entonces, trabajo colaborativo, espíritu crítico, yo creo que sí, yo, personalmente, creo que sí. Porque venimos de un mundo muy individualista, ¿no? No, yo creo que... Criado para el éxito personal, sin importar, quizás, lo que le está pasando al de al lado. Esto pareciera cambiar un poco el paradigma. Sí, yo creo que en los países, en el primer mundo, yo creo que lo colaborativo hoy, no les ha quedado otra que decir, bueno, trabajemos nosotros cinco, porque vamos a lograr esto. No voy a lograrlo ni yo, ni vos, ni vos, porque es en función también de una cuestión económica, ¿no? Vamos a ser más rentable para nosotros que yo ir solita. Esto es lo que tenemos que hacerles entender a los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener espíritu colaborativo, solidaridad. Y bueno, en realidad también nos ayudó muchísimo la fundación del Grupo América, porque en realidad nosotros que decidimos que nuestra entrada fuera un alimento no perecedero. Esto para el conversatorio que va a ser... El 6 de diciembre. El 6 de diciembre, o sea, dentro de... El martes. El martes, que viene de 16 a 19 en el bloque de aulas comunes y tecnológicas de la Universidad Nacional de Escuela, en el Triviño. ¿Destinado a docentes? A docentes y estudiantes también. Ah, también puede participar. Estudiantes avanzados también pueden estudiar de formación docente. ¿Hay un grupo limitado para ser parte? No, 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 no hay un grupo limitado. ¿Y tienen que inscribirse a través de...? A través de una dirección, de un foro que hemos... ¿Podemos darlo o no lo tenemos ahí? Le pregunto a la producción, así lo ponemos en pantalla, ya que estamos, para que ustedes tengan claro cómo pueden inscribirse. A cambio de eso tienen que dar un alimento no perecedero. Sí, en donde la fundación del Grupo América también va a estar y también le vamos a reconocer porque realmente este trabajo social también a nosotros nos interesa. Porque en realidad tenemos que tener una militancia social en este momento importante. ¿Se imagina pudiendo ampliar esto a toda la educación? Porque acá estamos apuntando ustedes a... No, no, en realidad en primaria, en primaria y en secundaria acá Mendoza lo hace. Es pionera. Sí, sí, lo hace. Es bastante transversal. Lo hace, sí, sí. Por ejemplo, el tema de la... que es un debate y la verdad es que es muy poco lo que se da, pero en educación sexual yo creo que la lógica es que sea transversal a todas las materias. Creo que ese puede ser un buen ejemplo. Y transversal a un diseño curricular. Claro. ¿No? De cualquier... O sea, no es que tenés una cátedra de educación sexual, lo que tenés es docentes que dan educación sexual en el contexto de su materia. De geografía y en contexto de historia, en contexto porque pueden uno... Un trabajo de San Luis fue hiperinteresante y rapidito lo cuento. Una profesora en Piedras Preciosas, ella es geóloga, quería trabajar las gemas en el cine. Cómo es la representación social de las gemas en el cine, los diamantes, interesantísimo, interesantísimo el proyecto que quería... No se me hubiera ocurrido jamás. Bueno, las gemas en el cine, cómo es la representación de Tiffany, de toda esta cuestión a partir del tiempo. Y el chico estudia gemas. Claro, claro. Otra cosa podría ser la representación de Diego Maradona en absolutamente todo. En todo, yo lo veo a Maradona. Ese es el proyecto que él llevaría adelante. Creencias populares, sería una cosa así, por ponerle un nombre un poco más académico, si se quiere. Está más cerca de la psiquiatría que otra cosa, pero... Bueno, no me casé le chico, no hagan leña del árbol caído. Bueno, esto es, el 6 de diciembre, desde las 4 y hasta las 7 de la tarde, en la Universidad Nacional de Cuyo, pueden inscribirse, está justamente auspiciado por la Fundación Grupo América, por eso es que piden un alimento no perecedero que lo va a administrar obviamente la Fundación. Para un merendero que es una asociación civil, Isabel de las Heras es el merendero. Bien. Que van a estar allí también ellos recibiendo las donaciones. Perfecto, eso es lo que tienen que hacer, no se pide otra cosa para poder participar de este conversatorio que resulta muy interesante y del cual nos ha hablado Alejandra Gato de Andrea, que nos ha comentado esta situación. Alejandra, muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias a todos. Y bueno, está interesante, vamos a seguirlo, seguramente nuestros compañeros de la Fundación nos van a tener al tanto de lo que resulte ese 6 de diciembre. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.